cerramos nuestra convocatoria para artistas del festival internacional de tango de medellín que se va a celebrar entre el 23 y el 30 de junio en nuestra ciudad más de 30 propuestas se presentaron en esta convocatoria que tiene una cifra histórica de 180 millones de pesos en estímulos para todas estas corporaciones y artistas que van a estar nutriendo la agenda cultural del festival internacional de tango ellos se suman a la programación que vamos a tener del campeonato de baile en el que hay más de 250 personas inscritas y en el campeonato de canto en el que hay más de 50 cantores también inscritos un festival que va a promocionar de nuevo a medellín como esa ciudad tanguera por esencia y por tradición y en la que esperamos que toda la ciudadanía nos acompañe gracias